Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía rápida de Timo, pero antes de seguir deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté estancada en el oeste bajo en divisiones, en la descripción podéis contactar conmigo por mi grupo de WhatsApp, Discord e Instagram mismamente, también tenéis mi canal de Twitch y también tenéis el link de Gbest, ¿vale? Lo que veis ahí, os lo aconsejo a echarle un ojo. Vamos con las habilidades de Timo, ¿vale? Empezamos con la pasiva, lo que hace es que si te quedas quieto durante 1.5 segundos sin recibir daño, te haces invisible, y si la invisibilidad es la maleza, puedes moverte en invisible, eso sí, al salir de la invisibilidad consigues velocidad de ataque durante unos segundos. La Q lanza un dar de daño mágico y ciega al enemigo, lo que hace que sus ataques básicos los falle, úsalo cuando el enemigo vaya a golpearte o para pokear debido al rango que tiene. La W, su pasiva hace que Timo ya de por sí corra más siempre y cuando no haya recibido daño de campeones o torretas, y su pasiva le da un sprint con el que correr que flipas. La E es una pasiva, no se puede desactivar, y lo que hace es envenenar a los enemigos con sus básicos, perfecto para pokear en línea e incluso para las hitter minions. La R, colocas una Z que da algo de visión y que se termina haciendo invisible, esta explota y hace daño en área al enemigo que la pise, como esto por ejemplo. Lo envenena, lo ralentiza y encima consigue visión de él. Estas Z tienen una duración máxima de unos 5 minutos, y si pones una Z encima de otra, se van rebotando, así. ¿Veis? Y ahora vamos con buenos sitios donde colocar las Z, ¿vale? Aquí por ejemplo en línea, si quieres que se las joma el enemigo, si quieres puxar línea, se las pones en el medio de la línea, sin más. Aquí contra futuros ganqueos, y luego la parte del río, como aquí, o aquí, o aquí por ejemplo para tener visión de las hierbas, o aquí, o aquí, que es por donde entrarían los junglas si te van a gankear. Evidentemente todas las Z intentas separarlas un poco, ¿vale? Porque hay gente que las pone muy juntas y entonces no tienen el mismo efecto, ¿vale? Esto es algo muy importante. Luego también podéis utilizar las Z, por ejemplo, para dar visión, como en mi caso aquí con el heraldo, no le doy a él, pero la dejo cerca de él para tener visión. Primer combo, básico-Q básico para hacer cancelación de animación, ¿vale? Básico-Q básico, después de salir de la invisibilidad y así aprovechas la velocidad de ataque. Comienzas con un básico, W, para mantenerte cerca del enemigo y haces la cancelación de animación por parte de la Q más el básico. En esta aprovechas el rebote de la R para iniciar una pelea al salir de hierbas. Así aprovecha la invisibilidad, haces el combo de básico-Q, cancelación de animación, y así con la Z le ralentizas y demás. Esta es igual que la anterior, ¿vale? Pero poniendo la Z justo al lado del enemigo, suele ser detrás, para que se la coma así o así. Y aquí otro claro ejemplo, pero utilizando el rebote de las setas y saliendo de hierbas con la W, la invisibilidad, evidentemente, más bien la velocidad de ataque que te da al salir de la invisibilidad, más la cancelación de animación. Así es como se le maximiza las habilidades a Teemo, evidentemente la R siempre que podéis al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, pero se le maximiza la E, de ahí la Q y por último la W. Y los summoner más utilizados son el flash y el prender para un Teemo muy agresivo, o flash y teleport para un Teemo más pasivo. Y ahora vamos con las runas de Teemo, ¿vale? Las más utilizadas en el meta actual serían ataque intensificado, para hacer más daño cada tercer ataque y para dejar vulnerable al enemigo al golpearle, perfecto para el propio veneno de Teemo. Triunfo para curarte al matar a un campeón o al conseguir una asistencia, o concentración absoluta para regenerarte mana al golpear a un enemigo. Luego leyenda presteza para tener más velocidad de ataque, y hasta no bien golpe de gracia contra equipos que no aguanten, o derribado contra equipos que aguanten muchísimo y sean danques, o último esfuerzo para hacer más daño cuando te quede poca vida. Y en las secundarias tendríamos golpe bajo, al ralentizar a un enemigo haces daño verdadero, o sea ignora su armadura y su resistencia mágica, o cazador de tesoros para conseguir oro y escalar mejor, o cazador incesante para correr más rápido fuera de combate. Y en las chiquititas, velocidad de ataque, más daño, o armadura contra D, o resistencia mágica contra AP. Y ahora vamos con los objetos más utilizados en el meta actual con Teemo. Empiezas con anillo de Doran, pociones, el guarda amarillo para la visión, y comprad siempre que podáis guardianes de control, ¿vale? Es muy importante. De ahí la bota de hechicero para hacer más daño, diente de nasor para potenciar tus básicos, conseguir más daño AP y más velocidad de ataque, y como objeto mítico o bien el que le agrietas para peleas que se puedan alargar bastante, o liandry para hacer más daño a los tanques. Reloj de arena de zonias para más daño y armadura, además de poder hacerte invulnerable unos segundos, que la verdad es que te pueden dar la vida. El morellón emicón para más daño AP, vida y así tener heridas graves, para que toda curación del enemigo sea menos. Y por último sombrero rabadón para hacer muchísimo más daño AP, sin más. Como otros objetos secundarios tenemos el bastón de vacío, contra tanques, o abrazo demoníaco, que también es contra tanques, así que si os salen muchos tanques enemigos ya sabéis que pillaron. Y por último llama sombría, contra tanques o enemigos que se escuden. Y estos serían los counters de Teemo, ¿vale? Los que están en azul son los personajes que son fuertes contra Teemo, y los que están en rojo son débiles contra Teemo. Aún así, tened en cuenta que Teemo es un personaje a distancia, así que le hace counter a todo aquel que sea melee. Pero ya sabéis que todo el tema de los counters depende de cómo tú juegues con el personaje, con Teemo, y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, así que tampoco os fieis mucho de si lo hace counter o no. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya rentado mucho. Dejad en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que siga trayendo. Y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!